Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Dios, no el hombre, es el responsable de crear y sostener todas las cosas y que Dios tuvo el privilegio de establecer las leyes y los límites de su creación. Ahora bien, una vez creado y establecido todo, Dios mismo tiene un compromiso con lo que decretó con sus palabras. Aquí es donde muchos se confunden. Algunos ven a Dios como si fuera caprichoso y sin reglas de conducta. Lo ven actuando de acuerdo a sus caprichos, interviniendo cuando a él le place e ignorando las situaciones en las que no está interesado. Esta línea de pensamiento acusa injustamente a Dios y ataca su naturaleza, que es el amor. Aunque la supremacía de Dios no tiene restricciones, hasta la soberanía de Dios tiene sus parámetros. Él puede escoger permitir que ocurran ciertos acontecimientos según las leyes naturales que él ha ordenado. Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Debido a que Dios es inmutable, sus palabras deben reflejar su integridad. Dios no puede mentir. En todos los casos, Dios no solo continúa siendo veraz, sino que cumple todas las promesas que hace. Dios no puede ser tentado por el mal. No existe ningún elemento en su naturaleza que pueda ser tentado por el mal. Aunque Dios a menudo nos prueba, él no tienta a nadie. De hecho, Dios utiliza su poder ilimitado para permitirnos resistir y escapar del mal. Dios no puede negarse a sí mismo ni contradecirse. Dios permanece fiel a las promesas de sus pactos. Una promesa es tan verdadera como la persona que la hace. Al igual que Dios, su palabra es inmutable. Dios no revoca lo que ha dado ni desecha a quien ha escogido. Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya sido pagado. Debido a que Dios es justo, Cristo tuvo que soportar una terrible agonía física y espiritual, la justicia perfecta de Dios pronunciada sobre el pecado. Dios no puede forzar a nadie a amarlo ni a recibir su regalo de salvación eterna mediante Jesucristo. Como lo puede notar, Dios está al control de todo. Nada le es oculto ni se sale de su control. Por eso, hacemos bien en someternos a él y pedir su autorización cualquiera sean nuestros planes. En primero de crónicas capítulo 29 versículos 11 y 12 dice, Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio. Oh Señor, tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tu reina sobre todo. Y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.